¿Ready? Let's go Round One Ok, dame la que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bambam y grita Round Two Vámonos pa' acá, pa' la esquinita Ok, dame la que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas ¡Gracias!